de la ciudad de la ciudad de Como cada lunes, Diego Fernández de Ceballos en el estudio. ¿Cómo estás, Diego? Gracias. Buenas noches. Te agradezco mucho, Diego, que podamos platicar sobre los señalamientos que se han hecho desde la semana anterior por parte del alcalde de Colón, en Querétaro, en donde dice que debes una cantidad aproximada de novecientos cuarenta y seis millones de pesos en impuesto predial, Diego. Mira, en el en primer lugar, te diré que después de las dos noticias que anteceden, me parece sospechoso que siga yo. Ay, no. Yo lo sé que no. No, 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 de ninguna manera. Te lo digo de broma, pero en primer lugar. Tú entras diez veinticinco. En primer lugar, quiero decirte que reconozco, respeto y valoro el periodismo de milenio y el tuyo propio. Y no me podría yo imaginar que una noticia tan escandalosa, no se difundiera o se tratara de ocultar porque se imputa a un colaborador de milenio. Al revés. Creo que esa circunstancia te obliga a ti y obliga a milenio a no dejarla pasar en lo oscuro. Así es. Y déjame hacer un paréntesis. Ya habíamos platicado tú y yo desde el viernes en una entrevista telefónica. Hoy te dije hay que volverlo a tratar en espacio y me dijiste, por supuesto, de manera transparente, nada de chuchuchu. Por supuesto. Ahora bien, como te dije en la entrevista telefónica, yo no acostumbro a litigar mis asuntos a través de los medios de comunicación, porque sería una falta de respeto para mí, para mi condición de abogado, de tratar mis asuntos o lo de mis clientes a través de los medios de comunicación. ¿Qué cosa es lo que yo he hecho al respecto? Primero, inmediatamente buscar a las autoridades competentes de Colón. Para decirles, aquí estoy, para que se precise quién debe, cuánto debe y que pague. Punto. Ahora, como estoy en esas negociaciones, yo creo que no me resulta procedente, no me resulta responsable entrar en pormenores por la sencilla razón de que si el alcalde y su equipo están asumiendo una actitud cuidadosa, están haciendo su trabajo, yo estoy dando la cara con ellos para precisar estas cuestiones. ¿Qué te digo? Yo te pido que me permitas que en los próximos días te respondo todas las preguntas, nada de chuchuchu ni cosas de esas. De tal manera que esta es una cuestión de días, de pocos días, porque no solo es una responsabilidad de milenio y tuya como periodista, también el público tiene derecho a saber si yo debo esa cantidad o no. Así es. Y el viernes también hablé con el alcalde de Colón, quien me decía que ya estaba en contacto contigo. Sí. Y que estaban buscando la manera de saldar esta deuda que él dice de mil novecientos noventa y tres y tú me dijiste. De mucho antes. De mucho antes, de cuarenta años antes. Sí, pero no solo eso. Déjame decirte que quede muy claro, no estoy tratando de llegar a un arreglo extralegal. Sencillamente que con los datos objetivos que tiene ese expediente, que con esos datos objetivos se determine lo que proceda conforme a la ley. A partir de ahí que se dé a conocer por parte de él y por parte mía si terminamos en una negociación o vamos a un litigio. Yo en lo personal, perdóneme, por supuesto que confío por la actitud de las autoridades del municipio de que en los próximos días todo esto se va a aclarar y a resolver, insistiendo que será conforme a la ley. Deje de preguntarte algo, Diego, porque se ha mencionado que cualquier ciudadano común y corriente tendríamos que pagar la deuda más los recargos, más etcétera, 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 ¿no? Nuevecientos cuarenta y seis millones es mucho dinero. ¿Esa deuda es tuya? Es una de las preguntas que no se te deben olvidar cuando yo pueda hablar de cada uno de los aspectos de este asunto. ¿Y por qué no ahora, Diego? Porque tengo la necesidad, la responsabilidad de hablar con él, sobre todo porque se trata de un asunto doblemente escandaloso. En primer lugar, porque no es común que una autoridad diga que un predio que tiene docenas de años cultivándose y con ganado deba mil millones de impuesto predial. Y segundo, tal vez el más importante, porque el imputado soy yo y soy un hombre público. No voy a entrar hoy en pormenores, pero sí te ofrezco de cara a las cámaras que no voy a dejar de responderte en los próximos días todas las preguntas que me formules. Bien, pues estaremos atentos, Diego, como ves ha habido mucha polémica, yo estoy en el deber de preguntarte la situación, de preguntarte, ¿debes o no el impuesto predial de mil millones de pesos? Es una locura. Total, total. No lo vas a responder hoy. No. ¿Por qué? Por lo que te he dicho. Tú eres una figura pública, Diego. Claro, y voy a responderlo, pero debo de ser responsable, debo de ser prudente y debo de ser respetuoso de un trámite que estoy haciendo con la autoridad. Ampliar en este momento esta respuesta y otras más que me puedes formular, no solo no ayudo a la solución, sino ayudo al escándalo y no es mi forma de actuar ni en privado, ni como abogado, ni en público. ¿Esta negociación incluye algún privilegio? Por supuesto que no. Ni lo pido, ni lo acepto, ni lo recibo. ¿Va a ser transparente, Diego? Totalmente, Azucena. ¿En los próximos días tan pronto como la próxima semana? Lo más probable, no depende solo de mí, también de las autoridades municipales, pero estoy seguro que si en un término de una o dos semanas no estamos arreglados las autoridades y yo, te tendré que decir que vamos al litigio. Gracias, Diego. A ti. Gracias, buenas noches.